Conmemorando en la fecha del 15 al 21 de enero del presente año, la vigésima tercera semana de información nacional, compartiendo esfuerzos principalmente enfocados hacia el alcoholismo en el medio educativo, el cual va dirigido a todas las instituciones educativas, secundarias, preparatorias, universidades, donde se brinda desde 1996 en la tercera semana de enero a todas las instituciones, empresas, instituciones educativas, compartiendo esfuerzos en un convenio de colaboración con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, donde se instalan módulos en todo el país y la intención del Instituto Mexicano del Seguro Social es informar al público interesado, entregar trípticos de los 12 pasos para dejar de tomar, principalmente realizando una invitación a participar, acercarse a los módulos de información que tiene como objetivo el involucrar a la población realizando acciones que contribuyan al bienestar de los derechohabientes. En los diferentes servicios de urgencias de las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social existe personal de AA captando pacientes relacionados con el consumo excesivo de bebidas embriagantes, lo cual conlleva accidentes, riñas, congestiones etílicas y posibles enfermedades de cirrosis hepáticas, pretendiendo siempre con esto pues contribuir a que la población se beneficie a través de la salud física y mental.